Bailando por un Sueño para poder ayudar a estos, a unos niños del GAC que pues padecen de cáncer y bueno pues es con parejas bailando, con patrocinadores, con la gente que venga a verlos a la macroplaza que venga a caminar y que venga a bailar, que venga a verlos bailar y que consuma en lo que todas estas familias tienen ese día para pues apoyar a sus hijos o a ellos mismos Sí, tenemos alrededor de ocho parejas, en eso estamos pero ya nada más hasta el día de mañana ya se acepta alguna otra pareja que quiera participar porque pues ya están ensayando el baile grupal y también pues ellos tienen que ensayar sus bailes y ver qué vestuario se van a poner y tenemos que hacerlo bien, bien hecho, si Dios quiere para que la gente le guste mucho Mira, el primer lugar que ya lo tenemos, lo va a dar farmacias similares el primer premio que es de 30 mil pesos, estamos en espera ya del segundo premio que es de 20 mil pesos para los niños, para los niños, para sus tratamientos y el tercer lugar de 10 mil pesos, también se está tratando de conseguir otra cantidad para que todos los niños se lleven algo y 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